Como quieres que te quiera nena Y ya ando perdida entre tus sonrisas y tus lágrimas te pega Por ratos te amo y por ratos me quemas Paso un día sin verte y mi corazón se envenena Es luna llena y por tu ausencia siempre brilla Soy mi cama, está vacía y fría Y mira tantos cojones que le echo a la vida y a quien sea Me faltas tú y mi realidad se tambalea Mira como sube la marea Aquellos días en Grecia para mi sequean Cuando al oído me jaleas Y sube la temperatura de la zona que me rodea Me pregunto que quieres de mi Perderme contigo por Barna, Florencia, París Estas colores a mi vida gris No solo mis iris son los que te ven como una miss Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, dime que me quieres, dime que me odias Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, en victorias o fracasos tú eres quien decide Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, dime que me quieres, dime que me odias Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, no te vas porque hay algo que te lo impide Esto es atracción letal Un click, un clack, apretar y disparar En la vida ya hay pocas cosas que me impresionan Pero cada día veo algo nuevo en ti que me apasiona Nunca fui un Conan, no tenía la cara mona Tuve suerte al conocerte, al encandilarte con mis bromas Te vas y me dejas en coma Los mejores hoteles sin tener noche de bodas Ahora solas ya no te escapas En esas curvas donde me pierdo y me atrapas Eres lava, mi ama, se me cae la baba Contigo pecando a diario por si el mundo se acaba Y me pregunto, ¿qué quieres de mí? Perdernos por las calles de Atenas o Santorini Tres colores a mi vida gris No solo mis iris, son los que te ven como una miss Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, dime que me quieres, dime que me odias Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, en victorias o fracasos tú eres quien decide Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, dime que me quieres, dime que me odias Si esto no es amor, ¿qué es amor? Dime, no te vas porque hay algo que te lo impide Dime, no te vas porque hay algo que te lo impide Dime, no te vas porque hay algo que te lo impide